El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Diego Ferra, ha calificado como de auténtico disparate el hecho de que se pretenda construir un aparcamiento sobre una superficie natural de más de 6.000 metros cuadrados de terreno junto a la zona de las Alamedas y dentro de un espacio de expansión no sólo para los niños, sino también para los vecinos en general. Ferra duda de la demanda en plazas de aparcamiento que podría tener dicho parking máxime cuando el propio alcalde ha anunciado que tan sólo a 100 metros de allí, frente a la estación de autobuses en la zona de Poncemar, se va a construir otro aparcamiento con capacidad para otros 1.000 vehículos. De ahí la movilización que los socialistas piensan llevar a cabo. Vamos a convocar a todo el movimiento ciudadano que quiera estar con nosotros en una reunión que seguramente se concretará para la tarde-noche de mañana, en el que queremos dar participación a todo tipo de asociaciones, de vecinos, de todo tipo, es para hablar de este proyecto y ver cuál es la opinión de los ciudadanos referida a este proyecto. Por su parte, el alcalde asegura que sólo existe una idea para construir un posible parking y que ahora están barajando si lo hacen o no. Lo que no es lógico, dice, es empezar a montar una plataforma para oponerse a la nada. Se han convertido, dice el alcalde, en el no por el no. El primer edil ha indicado además que existe simplemente esa idea para la posible construcción del aparcamiento de ocio en dicha zona que serían subterráneos y que no perjudicaría en nada al parque. Eso sí, contarían con más plazas de aparcamiento que ayudarían a la fluidez del tráfico y un parque más grande con mejores juegos y más cómodo para todas las familias lorquinas. Por otra parte, el concejal Diego Ferra ha mostrado también su perplejidad por el anuncio realizado por el equipo de gobierno por el que pretende colocar a Doquines en una parte de las Alamedas. El edil socialista lo ha calificado como un despropósito y anuncia que su partido luchará para preservar uno de los espacios más representativos de la ciudad.